I think that I'm invisible Brenda Ese, ese Paolo es igualito a mi No sé qué hago acá Todos están que se quedan vestidos Y yo solo he venido a acompañar así que estamos viendo Brenda y yo jugamos Free Fire Así que si quieren ver una parte de los dos Que sea con cámara y la pantalla también Dejen en los comentarios para que podamos subir una partida de Free Fire De Brenda y yo jugando a dudas Así que si pasa algo, lo sigo grabando Este juego de Free Fire Así que ya Mándelo Tiene tanta rocha y que se esconde Tienen que entenderla Es una chica muy tímida Aquí viene mi hermano Paolo con Con Brenda Vamos a hacer una transición con tu cabeza, Paolo Que ya saben, mandalo a Youtube y escriben sobre el robot que no tiene cerebro Esto es un comentario Brenda, ven acá No sé cómo se está viendo Tiene que ver Van a limpiar las escaleras Ahora Brenda me va a grabar y van a ver cómo me puedo teletransportar de un lugar a otro Ya Ahí Ahí Víate el transportar Ahí se ve Infócame que será mi infierno Ahí Yes Tú sígueme en la cámara, ¿ya? Fíjate, suelta otra vez, suelta otra vez No, no salió Ya En un rato nos vemos Ahora lo que voy a hacer es teletransportarme Es un truco que aprendí hace poco Pasar de pared a pared Ahí voy Así que gente Vamos con la parte final del video Y bueno gente Hasta acá vamos a dejar el video del día de hoy No se olviden de suscribirse Dejarse Y comentar Hasta el próximo video